Buenas tardes ya, estoy muy contenta de estar con ustedes porque espero entusiasmarles con esta venida del profesor John Elster. Tengo aquí una serie de ideas que compartirles y voy a irme rápido porque hay mucho material. Si me pasa la siguiente por favor. Estamos acá. Hubo aquí una falla técnica y yo no puedo entonces manejar mi computadora. El seminario este es el tercero de unas conversaciones que tratamos de hacer en aras de que se prepararan para la venida de John Elster. En la primera sesión trató de dar un panorama de la bibliografía de John Elster y estuvo a cargo de un doctorando que está haciendo su tesis doctoral específicamente sobre John Elster. Les quiero platicar un poquito respecto a esta situación de invitar a John Elster. Estamos muy contentos porque cuando una persona hace un doctorado sobre un autor pues es magnífico poder tener a esa persona de una manera real e interactuar con él. Entonces le escribimos una invitación y aceptó venir. Y esto nos ha dado un impulso para notar que hay intelectuales en el mundo que sirven para poder interactuar entre distintas disciplinas. John Elster es uno de estos intelectuales que puede ser perfecto para promover el trabajo transdisciplinario. Él es un noruego que se fue después a hacer sus estudios doctorales a París y y después emigró a Estados Unidos y está en constante comunicación entre París y Estados Unidos. Pero en sus trabajos él como filósofo inmediatamente se interesó por cuestiones sociales. Hay muchos filósofos que comprenden que no se trata nada más de estudiar el mundo sino también de transformarlo. Esta idea es sobre todo conocida a quienes son lectores de Carlos Marx. Marx pensaba que nuestra capacidad intelectual pues la podemos aplicar hacia la transformación de la sociedad en específico viendo qué es lo que la gente disfruta o no disfruta y especialmente por ejemplo cómo dividimos nuestras satisfacciones a través de el trabajo, las remuneraciones, cómo hacemos instituciones y estructuras de intercambio de bienes y servicios. Entonces hay una relación muy clara entre la capacidad intelectual de estudiar las cuestiones sociales, sociales que después cuando se involucran con estas cosas que acabo de decir, el intercambio de bienes y servicios, pues se vuelven entonces ciencias sociales que ahora conocemos en las universidades como si fueran totalmente separadas de la filosofía. Estas ciencias sociales como la economía, la sociología, pues han sido el interés de estos intelectuales y ellos, los intelectuales que son capaces después de de ver el fenómeno social y quererlo pensar y idear también mecanismos para transformarlos y mejorarlos, pues tienen entonces hoy en día esa capacidad de convocar a diferentes académicos de distintas áreas. Por ejemplo, en 1992 este señor recibió un premio de la Sociedad Noruega y convocó a varios estudiosos para el tema de las adicciones. Entonces a él le parecía que es muy interesante filosóficamente ver cómo es posible que alguien racional, que sabes que te hace daño a una sustancia tóxica, te vuelves adicto. O sea, cómo es posible que haya este engaño. Pero para estudiar el fenómeno de las adicciones, que es un fenómeno entonces clásicamente filosófico en el sentido de que tiene que ver con la voluntad, el autoengaño, la toma de conciencia, la introspección, tus ideales de persona, el concepto de humano o de hombre que tenemos, todas estas ideas filosóficas pues también son estudiadas empíricamente por algunas otras ciencias como la psicología, la sociología, la neurobiología. Y entonces convocó a personas de estas áreas para hacer una investigación y después publicó un libro que es transdisciplinario. Entonces la idea fue que un intelectual de esa talla pudiera venir a el TEC de Monterrey y fuera una ocasión también para convocar transdisciplinariamente a distintos académicos. Esta sesión se trata de discutir lo que es el último libro de John Elster en español. Si me pasa la siguiente. La anterior a esta. Le pongo aquí analizando la penúltima obra de John Elster que se llama así El Desinterés Tratado Crítico de Hombre Económico. La siguiente. Porque la última todavía no está en español y es como el par de este libro. Se llama La Irracionalidad. La siguiente, por favor. Yo quiero comenzar con que ustedes se pongan a reflexionar sobre este tema del desinterés. Antes de darles ninguna definición ni de nada, vamos a ver si ustedes pueden reflexionar unos segundos sobre estas dos premisas. La primera es si estás de acuerdo con que las personas eligen y actúan en base a sus intereses. Son por tanto interesadas. La segunda es las personas actúan desinteresadamente. Piensa en las dos y piensa con cuál estás más de acuerdo. Ok, y ahora quisiera que votemos. A ver, levante la mano los que están de acuerdo con la premisa 1. Pues ven que es una gran mayoría. Vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Porque parece casi irracional pensar que alguien puede actuar si no tienes un interés. Entonces, el concepto de interés parece inherente al concepto de racionalidad. O sea, parece como que no tuviera sentido decirlo la premisa segunda, como si las personas no pueden actuar desinteresadamente porque cada vez que quieren actuar tienen que pensar en sus motivaciones y tener entonces un interés en mira. Esta es una paradoja. En específico, les quiero decir que esto tiene gran, gran trascendencia en el campo de la ética. Porque si ustedes se aproximan al área de la filosofía que tiene que ver con cuestiones morales, pues mucho de lo que se discute en estas materias es sobre la capacidad que tenemos los humanos de hacer actos heroicos, convenientes, para una mayoría que implica a veces un sacrificio propio. Entonces, si de alguna manera ustedes están ya pensando que no hay forma de estar desinteresado, o sea, que no hay héroe real porque ese héroe tiene intereses, una agenda oculta, pues ya empieza a tener dificultad ciertas teorías morales. En especiales teorías, por ejemplo, sobre la justicia. Cómo haces justicia distributiva cuando tú verdaderamente piensas que cada uno de los participantes de tu sociedad son egoístas. Entonces, vamos a ver cómo él aborda esta cuestión. Porque, la siguiente, el interés de John Elster es sobre todo criticar esto que le llama él el homo economicus. El homo economicus es como una característica, un constructo que dice que los humanos, los hombres en específico, porque no pensaban mucho en mujeres, son por un lado racionales y por el otro son siempre interesados. En inglés, que no es lo mismo que ser selfish o egoísta. En español tenemos esta dificultad porque no parece como lo mismo, ¿verdad? Otra vez decir que estás interesado, eres una persona interesada. Por ejemplo, si dices tú, se casó por interés. Pues ahí hay esa connotación como de alguna agenda oculta, ¿no? La idea de John Elster es derribar a este concepto. Lo que él va a intentar hacer es ver que no somos ni tan racionales ni tan interesados como la ciencia económica lo trata de hacer. En el segundo tomo es cuando va a tratar de lidiar más con la cuestión de la racionalidad. En este, su interés es ver esta cuestión del interés o el desinterés. Es decir, que cree que muchas teorías tienen que ver con la racionalidad, la irracionalidad, pero que dentro de la cuestión del interés hay menos estudios y eso es lo que trata de mostrar en este libro. La siguiente. Su crítica es porque él piensa que la economía ha hecho ese constructo porque quiere hacerse una especie de ciencia dura, quiere ser tan clara como la física, quiere tener modelos matemáticos, cosas cuantificables. Y entonces todo el complejo del intercambio de bienes y servicios, del intercambio justo de bienes y servicios, de cómo hacemos una sociedad para que los menos vulnerables no sean afectados por algunas personas que toman ventaja de ellos. Entonces, toda esta cuestión que es del área de la economía y de la ética, la reduce la economía, cierto tipo de ciencia económica, en esta idea de que todo humano lo único que quiere es maximizar su utilidad. O sea, que si tú eres un consumidor, lo único que estás buscando es cómo obtienes el mayor beneficio con el menor dinero. Y entonces compras productos de acuerdo a esta maximización de tu utilidad. Si no eres consumidor y eres un productor, un empresario, entonces todo lo que buscas es reducir tus costos para tener nuevamente la mayor utilidad. Esta idea económica es la idea, digamos, más robusta o como voy a decirle, como mainstream de la ciencia económica. Hay, a partir de esta premisa, muchas personas que difieren, pero en la práctica, digamos que el corazón de la ciencia económica actual es pensar que los seres humanos somos así, que lo que queremos es maximizar nuestra utilidad. Él propone que la economía, como ciencia social que es, ha tenido algunos logros, me pasa la siguiente, pero que sus logros son sobre todo conceptuales, no empíricos. Que si ustedes ven ahorita, pues el caos económico que tenemos mundial es, en muchos casos, da ejemplos de cómo hay algunas intenciones, incluso de gente que ha ganado el premio Nobel de Economía y que en la práctica se van totalmente frustrados porque no se implementan las teorías que ellos quieren. Entonces, empíricamente no ha habido las predicciones que la ciencia económica pareciera como que está tratando de organizar dentro de su ciencia, pero que conceptualmente hay algunas cosas muy interesantes, en especial esto que se ha llamado la teoría de juegos. La teoría de juegos, como para que sepan, es lo que ha dado más premios Nobel de Economía desde los años 40 para acá. Y las teorías de juegos son constructos teóricos sobre cómo interactúan las personas. Hay algunos muy famosos, en especial les pongo esta de lo que se llama el dilema de los prisioneros, que es la siguiente, para que ustedes vean como qué tipo de cosas hacen los economistas. Están dos sospechosos de un crimen, pero no tienen las pruebas fehacientes de la policía para poderles llevar a un juicio. Entonces les ofrecen a estos dos prisioneros lo siguiente. Les dicen, mira, los vamos a separar y a cada uno les dicen esta propuesta, esta apuesta, que es si tú confiesas y tu compañero no confiesa, entonces tú sales libre y no vas a tener nada. Pero si tú no confiesas y el otro sí confiesa, tú vas a ser condenado por 10 años. Ah, bueno, aquí le ponen 6 meses. Ha sido cambiada mil veces esta teoría del prisionero, porque también piensan que si le cambian los años las personas reaccionan diferente y hay pruebas empíricas de esta matriz, digamos, hecha exponencialmente en todo tipo de situaciones. Pero la idea es que hay que negociar y que muchas veces tú no sabes cómo tu otro compañero va a reaccionar. Ese es el presupuesto. Entonces la idea es que si los dos niegan que el otro tiene que ver con esta situación delictiva, los dos van a recibir nada más 6 meses. Pero si uno confiesa, no tengo así muy claro cómo está aquí porque no lo vi bien, nada más lo copié. Pero la idea es que lo que convendría a ambos sería quedarse callado. Pero si el otro confiesa y tú no confiesas, entonces tú vas a tener 10 años de prisión. Entonces lo que más te conviene es tal vez racionalmente no creer que el otro va a ser tan fuerte en su carácter como tú, pensar que el otro sí va a confesar. Entonces tú confiesas y el resultado es que los dos se llevan 6 años de cárcel. Entonces esta manera de negociar se ha llevado a matrices mucho más complejas y que después pasó de la ciencia económica pues también a la ciencia política, a la sociología, a la psicología de los humanos. Se ha aplicado también a la biología de cómo algunos animales reaccionan frente a cosas. Tiene que ver también con negociaciones internacionales. Por ejemplo, uno de los ganadores de un premio Nobel de Economía tenía que ver con el desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos, en cómo negociar el desarmamento. Muchas cuestiones así que tú entiendes que están haciendo un modelaje, por ejemplo, del cambio climático. Cómo los países pobres no pueden negociar tanto, mientras que los países ricos sí, pero son los que más están haciendo daño al medio ambiente. Y entonces en todas estas negociaciones se hacen predicciones de cómo se va a reaccionar. La bolsa de valores, hasta el fluido del tráfico está ahora modelado en términos de teoría de juegos. Ahora, ¿por qué cree él que toda la ciencia económica se ha reducido a esta cuestión de maximizar la utilidad? Él piensa que hay una especie de fijación humana porque todos los trabajos en economía y ciencia política asumen esta premisa de que los humanos somos racionales e interesados. Piensa que es como si hubiera un ideal científico en el que se cree que mientras más simplista es la premisa, o sea, es una posibilidad, entonces va a haber una predicción más clara. Y que esas predicciones son cuantitativas y precisas y se pueden hacer en un modelo matemático. Mientras que la mayoría de las otras cuestiones que tenemos en la vida, pues son más cualitativas y de aproximaciones. Pero aquello que parece que es más simplista es como si nos atrajera más. Además, piensa que hay ahora una especie de un etos, una costumbre dentro de los científicos sociales en que si tú crees que hay algunas personas que actúan desinteresadamente, van a parecer ingenuos. Y que entonces lo que tratan de hacer es, por ejemplo, tratar de ser muy sospechosos y decir, claro que no, nadie actúa de una manera heroica. No, este, hasta la madre Teresa de Calcuta seguramente se sentía muy bien y le gustaban los reflectores y están siempre tratando de buscar la agenda oculta de todos los actores. Y vean, por ejemplo, lo que él dice que es el colmo. Aquí dice, a manera de anticipo, podemos mencionar los siguientes ejemplos para notar la sofisticación que ha conducido a los investigadores en aras de no parecer ingenuos. Por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué un emigrante a menudo hace envíos de dinero a sus familiares que se quedaron en su país de origen? O sea, ¿por qué no nada más va y se desaparece? La respuesta de algunos investigadores de las ciencias sociales es, para desanimarlos de emigrar, lo que podría ser bajar su salario. Y a él le parece que esto es así como que el colmo de los artilugios que se hacen para tratar de no parecer ingenuo y pensar que verdaderamente los que envían el dinero lo hacen de manera desinteresada. Otra pregunta. ¿Por qué los padres eligen ayudar a sus hijos por medio de legados testamentarios en vez de donaciones intervivos? O sea, ¿por qué si les conviene más a los padres dar el dinero cuando están vivos y entonces que los hijos estén agradecidos y les hagan favores, ¿por qué esperarse a morir para darles la herencia? La respuesta. Con el fin de dividir para vencer. Extraer el máximo esfuerzo de sus herederos, dejando flotar la incertidumbre hasta el último momento. Otra pregunta. ¿Por qué un gran número de individuos contribuyen a obras caritativas, incluso cuando nadie los está observando? Respuesta. A fin de comprarse por este medio un sentimiento de superioridad moral. Bueno, pues este tipo de cuestiones son las que él va a tener en mente. La siguiente, por favor. La pregunta es entonces, ¿qué pasa si el homo económicos es una ficción? La posibilidad de que no seamos ni tan racionales ni tan interesados. Esto es lo que él va a tratar de averiguar en este libro. La siguiente, por favor. Sus preguntas que él tiene en mente son, ¿es posible el desinterés? ¿Es conocible? Es decir, ¿cómo podríamos saber si hay desinterés si no nos podemos meter a la mente de cada uno, ni a su conciencia o no sabemos verdaderamente las motivaciones de los otros? Es una posibilidad de decir, bueno, el que sean altruistas, que den las cosas sin interés o que sí tengan interés, no lo podemos saber. Esa es una posibilidad, una respuesta. Otra pregunta. ¿Es importante en tanto fenómeno empírico? ¿Tiene condiciones psicológicas, sociales o institucionales susceptibles de ser identificadas? ¿Qué hace en su libro? La siguiente. El libro está dividido en dos partes. La primera es un análisis conceptual que tiene 73 páginas y la segunda parte es un estudio, son estudios de caso, son 10 diferentes estudios de caso y son 175 páginas. Yo puse estos cuadros como para que vean la desproporción, porque verdaderamente su análisis teórico, pues son 73 páginas. Y la siguiente, por favor. A mí me parece que los estudios de caso repite muchos de los ejemplos de otros libros. No es claro en qué prueban. Y específicamente algo que al lector me sorprendió es que no concluyen en nada. No te queda muy claro qué es lo que está tratando de hacer con este estudio de caso. Falta, o sea, los capítulos se acaban como las películas francesas, así de algunas, en que pues ya se acabó, no sabes qué pasó con los... Nadie te dice, mira, y entonces todos vivieron felices. A veces así como que estamos acostumbrados a la lectura de otros libros más norteamericanos, en donde es muy claro qué es lo que están proponiendo, argumentando. Y en este, esos capítulos se quedan un poquito así, te quedas tú, lo relees como para ver. Entonces, ¿está a favor o en contra? Él mismo no resume pues sus ideas. Entonces, yo voy a pasar menos tiempo en esto y voy a ir a este análisis conceptual. La siguiente. ¿Qué es lo que hace en este análisis conceptual? Tiene tres capítulos. El primero es para mí el más interesante, se llama la hermenéutica de la sospecha. El segundo es interés, razón, pasión. Y las tres formas del desinterés. La siguiente. La hermenéutica de la sospecha. Para los que sabemos el mundo así de este tipo de literatura, la hermenéutica de la sospecha, sabemos que es un término acuñado por otro filósofo contemporáneo de él, que se llama Paul Ricoeur, que murió hace poco. Y esta hermenéutica de la sospecha, Paul Ricoeur la propone al ver el tipo de interpretaciones que hacemos de las acciones de otros. Él escribe un libro que trata sobre el conflicto de las interpretaciones y también sobre Freud. Y acuña la idea de que en el mundo contemporáneo occidental hay tres filósofos, personajes que nos muestran muchas sospechas sobre lo que creíamos. Estos tres son Marx, Nietzsche y Freud. ¿Por qué ellos tres? Pues porque Marx nos hace creer que detrás de lo que vemos como interacciones del mercado, hay siempre una lógica que puede ser pues de opresión, opresor y oprimido, que hay muchas cuestiones detrás y que verdaderamente las sociedades están construidas por móviles económicos que tú y yo no percibimos y que solamente viendo la historia de la economía o de la forma como los pueblos han organizado su economía se te revela. Freud, por su parte, piensa que también tú crees que tiene ciertas motivaciones y luego resulta que él nos muestra en sus libros que hay una serie de cuestiones que tú no controlas, que tu mente tampoco controla, que son inconscientes. Y Nietzsche también es otro sospechoso de las motivaciones humanas. Él lo que piensa de esta hermenéutica de la sospecha va a ser una crítica o va a ser más bien como una especie de descripción de en qué consiste y cuál es el daño que nos puede hacer el estar siempre bajo la sospecha. Dice el que que no necesitas definir el desinterés que puedes tener como idea general, como motivación desligada. O sea, teniendo una idea general del desinterés como si fuera nada más antes de decir el desinterés es la 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 la. Vamos a pensar que el desinterés es estar desligado de un interés personal. Por ejemplo, las donaciones que les llaman triplemente anónimas a una ONG. Estas son las donaciones en las que un donador da dinero de forma anónima, de manera que ni la persona que recauda el dinero sabe quién es, ni tampoco el público se entera, ni la ONG sabe. O sea, no nada más la persona, sino la institución. No hay ninguna plaquita, no hay nada que te diga quién da ese dinero. Esto parecería así como que el estereotipo, el prototipo de una acción desinteresada. Porque para qué dar dinero si nadie se va a enterar. Bueno, pues esta hermenéutica de la sospecha, esta interpretación de que todos los actos son sospechosos, te puede dar muchas objeciones. Entonces, ¿a alguno de ustedes se les ocurre alguna? O sea, ¿por qué podríamos pensar que incluso, por ejemplo, una persona que da dinero en una iglesia vacía y echa el dinero y nadie lo ve y se sale? ¿Por qué a lo mejor esta no es una acción desinteresada? ¿Qué se les ocurre? Entonces, una posibilidad es que esta persona no necesite el público externo, sino que tiene un público interno que es el mismo. Y entonces, a esa persona le conviene sentirse bien. ¿A ti se te ocurría otra? ¿Puede tener un interés especial? Está bien. Yo la repito, si quieres. Es un momentito. ¿Puede tener un interés especial en la ONG? Puede ser eso, ¿verdad? Por ejemplo, tú donas a una ONG que promueve la paz y a ti te conviene que haya paz en tu sociedad. Entonces, de alguna manera es un interés indirecto. ¿Alguna otra que se les ocurra? Sí. ¿Usted es una religión? ¿Es una recompensa? ¿Es una recompensa? Bueno, esta es la que muchas personas piensan, que creen que como hay un cielo, pues nadie te ve, pero Dios sí. Estas son las típicas objeciones que se han puesto para sospechar de la acción desinteresada. La siguiente. El ser piensa que hay una posibilidad de pensar entre los escépticos y los cínicos, pues a la mitad están los sospechosos. Los escépticos son los que dirían, no estoy tan seguro de que haya acciones desinteresadas. Los cínicos dirían, por supuesto que no existen. O sea, todos tenemos una agenda oculta. Y la sospecha está ahí entre medio. La siguiente. ¿Cuáles son las dificultades para disuadir la sospecha? Una es que a la mejor haya motivaciones inconscientes. Este señor Elster piensa que Freud hace toda una cuestión sobre el inconsciente, pero que no es necesario pensar que sean inconscientes. Pueden ser motivaciones conscientes, pero que están como metidas entre tus diferentes deseos. Otra es la vanidad, el deseo de ser percibido como desinteresado. Que tengas un amor propio y te convenga a ti mismo porque te enseñaron de chiquito que es bueno dar sin que nadie se dé cuenta. Otra es el interés por construir una reputación de desinteresado. Por ejemplo, nos dice que un árbitro de fútbol que tiene la reputación de ser un buen árbitro imparcial que no toma partido, pues seguramente lo van a llamar para ser árbitro de los partidos muy grandes. Igual si eres un abogado que tú sabes que eres muy imparcial, pues a lo mejor vas a tener más clientes. Luego también habla de esta voluntad de ocultar el desinterés. Él lo que habla ahí es sobre cómo a veces cuando hacemos una acción desinteresada, no queremos que otros sepan que es desinteresada. Incluso tratas de que nadie se dé cuenta de tu acción desinteresada. Pero él piensa, si fuera desinteresada, no te importaría que sepan o no sepan. Eso estaría como totalmente irrelevante a tu acción desinteresada. Si tú lo quieres ocultar, es porque seguramente tienes un interés. Marx piensa que también hay como enseguecimiento voluntario. O sea, que de alguna manera lo que te conviene, tú lo justificas. Por ejemplo, si te conviene pensar que como tú tienes dinero, sería bueno no pagar tantos impuestos porque así verdaderamente los pobres se van a beneficiar de tu dinero y no un gobierno. Y que cada vez que hay así una idea de desinterés, pues tú no te das cuenta que no estás abogando por los pobres, sino que verdaderamente estás cuidando tu bolsillo. Nietzsche propone que no existan las acciones desinteresadas, pero que si existieran serían ineficaces, de mala fe y contradictorias. Porque verdaderamente necesitamos más bien gente apasionada con sus intereses. No gente desinteresada y de alguna manera indiferente sobre las opciones, sino que más bien estés muy, muy claro de cuáles son tus intereses. Y Hume dice, conviene creer, crear o pensar en tu mente que todos son una bola de bribones, porque como en la sociedad hay bribones y hay honestos, y además los bribones no se van a convertir en honestos, mejor trata a todos como bribones y no te vas a sorprender. La siguiente. Hay citas de todos los autores que le parezca que tienen algo que decir interesante sobre el desinterés. Ahí están entonces autores del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. También hay citas de literatos como Proust. Hay muchas citas sobre Washington, Napoleón, de Gaulle, porque Elster estuvo muy involucrado en averiguar cómo se hicieron las constituciones del siglo XVIII, tanto de Estados Unidos como de Francia. Entonces esas investigaciones que él trae las saca a relucir en todo lo que puede, saca extractos. Y entonces con todo esto uno no queda claro si las razones ofrecidas sobre la sospecha serán rebatidas o qué piensa él. No te dice, bueno, a continuación les voy a mostrar que estas sospechas son infundadas, sino que nada más las deja ahí. A veces hay ciertos indicios de que las va a decir más tarde, como veremos más tarde. Y luego cuando llegas más tarde, tampoco hay un argumento para decir esto no sirve para probar que lo anterior estaba incorrecto, sino que nada más te remite a que ya lo había mencionado. Entonces, intelectualmente, a mí sí me parece muy complejo tener muy clara la estructura de lo que él quiere promover. Pero esto es una de las riquezas, o sea, no lo quiero nada más tomar como una cuestión negativa, sino una de las riquezas de la variedad cultural que hay en el mundo académico. Porque hay autores que son muy, muy lógicos y estructurados. Y hay otros como él, que siendo noruego, muestra que le llama muchísimo la atención de la academia francesa el hecho de que los intelectuales franceses aman la cultura, la historia y la literatura. Y que en Estados Unidos muchos de los intelectuales se dedican nada más a hacer comentarios muy puntuales, lógicos, pero no hay toda esta riqueza. Y efectivamente, cuando tú lees un libro como este, pues te enriquece en muchos sentidos, en historia, en historia de las ideas y en cómo se han construido ciertos paradigmas. Vamos al segundo capítulo. Se llama Interés, Razón y Pasión. La siguiente. En este capítulo, lo que él trata de distinguir es que cuando uno ve una acción, tienes que ver que detrás de esas acciones hay preferencias. Es decir, que yo hice esa acción en lugar de otra. Pero detrás de esas preferencias hay motivaciones. Sin embargo, hay teorías éticas, por ejemplo, el utilitarismo, que nada más ve las acciones y a veces no se clava en las motivaciones. Sin embargo, estos autores franceses que a él le gusta, sobre todo Montaigne, Pascal, todas estas personas hicieron libros muy específicos sobre la psicología humana. No están hablando o juzgando las acciones de los individuos, sino tratando de averiguar a través de pequeños ensayos, de aforismos, de frases, lo complejo que es la psicología humana. Y entonces, detrás de estas motivaciones puede haber lo que él le llama consonancia cognitiva, que es los últimos 40 años se ha estudiado mucho en psicología lo que se le llama sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son sumamente interesantes porque digamos que las personas que no los conocen, pues piensan que a la hora de tú elegir cosas, pues a veces tienes prejuicios. Por ejemplo, prefieres el azúcar blanca al azúcar morena. Y podríamos hacer un estudio para ver que en México hay toda una connotación de que blanco es mejor que moreno. Y entonces hay huevos blancos y hay azúcar blanca y lo podríamos ver. Entonces, es clara que hay prejuicios de raza, de sexo. Pero lo que han hecho algunos psicólogos es avanzar enormemente en tipos de prejuicios que los humanos tenemos de una manera muchísimo más sutil, que ni siquiera tú los reconoces. Les voy a poner ejemplos. Los más conocidos es uno que le llaman anclaje o otro que a mí me gusta mucho que se le llama escalamiento de la inversión. Pero el anclaje es lo siguiente. Si tú quieres vender tu carro y supongamos que tú quieres vender tu carro a 80 mil pesos. Si tú lo presentas a un comprador como costando 80 mil pesos, pues vas a tener que negociar y seguramente te va a pagar 75 mil pesos. Entonces tú puedes elevarlo a 85 mil pesos y entonces va a quedar en 80 mil pesos. El anclaje es que la primera información que te llega es la que tú empiezas a manejar en tu cabeza. O sea, si yo, por ejemplo, les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto porcentaje de las mujeres reciben mención honorífica en el TEC? ¿El 58% o el 65%? Entonces ustedes podrían votar. Pero si yo empiezo y les digo el 43% o el 58%, entonces otra vez es diferente las respuestas. Dependiendo de cómo se hace la negociación, el anclaje es distinto. Este tipo de sesgos cognitivos pues ayudan muchísimo a ver. O sea, los puedes tú googlear así como falacias, sesgos cognitivos, y te vienen un montón de cosas interesantes. Entonces esta inversión, escalada de la inversión es que muchas organizaciones, muchas personas, a veces le invierten en algo. Por ejemplo, en un proyecto. Y el proyecto que la compañía invierte no funciona. Pero como ya le metiste 100 mil pesos, pues piensas en meterle otros 5 mil a ver si funciona. Pero como ya le metiste 105 mil pesos, pues le sigues metiendo otros 10 porque a lo mejor funciona. Y hay estudios de cómo la gente se va a la bancarrota porque no puede dejar de pensar que su inversión se va a ir al traste. O sea, que van a perder 100 mil pesos. Pues sí, pero es mejor perder 100 mil pesos que 105 mil pesos. Y así hay un montón de sesgos que te hacen ver que las motivaciones humanas están entonces configuradas a través de mecanismos que los humanos ni siquiera percibimos. Y otro de las cuestiones es esto que le llama amor propio. Que a veces tiene que ver con una especie como de orgullo, de querer hacer las cosas porque a ti te parece que están bien. Que se le llama a veces deber moral, ¿no? Que es lo que tú crees, pero que la puedes entonces interpretar como una especie de arrogancia, de falsa humildad cuando tú crees que lo haces desinteresadamente y verdaderamente es un amor propio. La siguiente. En ese capítulo también habla mucho de la relación entre razón y pasión. Otro rollo que desde Platón nos ha estado interesando a los filósofos. Entonces, ¿cuál es la relación entre las emociones y la razón? ¿Debe la razón ser como la cabeza de las pasiones? ¿Las debes de controlar? ¿O las pasiones son incontrolables y lo que hace tu razón es ajustarse a las pasiones que tú tienes? Allí él toma una idea que dice, bueno, hay motivaciones calientes y motivaciones frías. Sobre esto es interesante que las motivaciones calientes son las que tienen que ver con las pasiones fuertes, venganza, odio, ira, pero que también tienen que ver con una serie de cuestiones biológicas que perturban tus decisiones. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una decisión, pero estás cansado, pues eso, entonces hay muchas cuestiones biológicas, el hambre, la sed, las ganas de orinar, las ponen, muchísimas así que tienen que ver con queso, el estar adicto, el estar adicto a una sustancia, que esos modifican tus decisiones. Esas son las motivaciones calientes. Las motivaciones frías son en donde la pasión no oscurece tu decisión, pero que pueden estar llenas de estos sesgos racionales cognitivos que les acababa de decir. Es decir, no estás lleno de pasión, pero tampoco estás como totalmente consciente de lo que tienes que hacer. La siguiente. ¿Qué es lo que hace entonces en esta ecuación? Bueno, pues toma, como está siempre en sus páginas, haciendo aforismos de una persona o de la otra. De aquí de Seneca toma esto. La razón desea decidir lo que es justo. La ira desea que se considere justo lo que ella ha decidido. Y entonces hace esta tríada en donde piensa que hay razón, pasión y que tus intereses ahí juegan entre tanto. La siguiente. Pero que también puede haber otro elemento en esta tríada, que es lo que le llama costumbre. La costumbre son reglas que Pierre Bourdieu, otro filósofo, le llama hábitus, que son contextos en los que ciertas normas son esperadas de ti. Y que también de esa manera transforman tus acciones. Hay como una especie de influencia de qué es lo que la sociedad espera de ti. La siguiente. Y por último tenemos este capítulo sobre las tres formas de desinterés. La siguiente. ¿Cuáles son estas tres formas de desinterés? Él le llama desinterés de hecho, desinterés de elección y desinterés por negligencia. El desinterés de hecho es cuando el juez no tiene ningún interés en que el veredicto se vaya de un lado a otro. Esto es así como un paradigma, ¿no? Es un desinterés de hecho porque la persona que toma la decisión verdaderamente no tiene ningún interés en que esa decisión se vaya por un camino o el otro. El desinterés de la elección es un poco distinto porque ahí sí hay el interés de parecer desinteresado. Es cuando verdaderamente tú tienes una pasión por algo y la haces notar. Eliges conscientemente ser desinteresado. Y por último tienes el que le llama el desinterés por negligencia. No le gusta a él mismo el término, pero es como el vengador que se deja ofuscar por su pasión. O sea, mientras que en el desinterés por elección tú tienes un interés, pero lo controlas, lo entiendes, lo encaminas. El vengador se deja llevar por sus pasiones y entonces ya su razón se vuelve pues una víctima de su pasión. Y entonces la venganza ya a veces no considera una serie de cuestiones relevantes a la hora de tomar una decisión porque está cegado por esa pasión. La siguiente. Ahora vamos a los estudios de caso. Hasta aquí entonces fue el análisis conceptual del desinterés. En estos análisis de casos, como ya les decía, pues está difícil entender qué es lo que quiere hacer con cada cosa. Pero vamos a tratar de irnos uno por uno para verlos. La siguiente. El primero le llama las experiencias psicológicas de la equidad. Aquí lo que trata de ver es, primero hace notar qué son los experimentos que se hacen en un laboratorio. Él piensa que las ciencias sociales pueden aprender muchísimo de cuando se hace en un laboratorio experimentos con personas. Claro, aquí hay mucha crítica dentro de todos estos experimentos que se ponen en el Journal of Psychology o Social Psychology, que son así los journals más importantes. Para empezar, muchísimos de los voluntarios son estudiantes y hay críticas de pensar que los estudiantes no son el ciudadano común. Entonces, extrapolar lo que ocurre en el laboratorio, pues está difícil. Pero piensa que hay una ventaja porque puedes aislar los factores que tú quieres. Puedes crear un experimento en el que tal cual tú veas qué es lo que quieres distinguir. Y hay dos tipos de experimentos en el que los actores del experimento toman una elección. O sea, tú les dices, con este dinero tienes que comprar A o B. O hay otras en las que se les pregunta, ¿tú qué harías en esta situación? Y a él le parece que las que notan las elecciones son mucho más claras porque, bueno, pues muchas personas pueden decir lo que harían, pero a la mera hora de hacerlo no lo hacen. Bueno, ¿qué más hace en esa...? ¿Me lo pones de regreso? Bueno, otra cosa interesante que ha ocurrido en los últimos 30 años es que en los laboratorios les ponemos cátodos a las personas en el cerebro y ahora sí que podemos quitar una de las sospechas que ustedes decían de que a lo mejor lo que hace, lo hace para sentirse bien. Porque resulta que en el cerebro los psicólogos han notado que hay unas áreas del placer. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, comes algo rico, hay un impulso a esa área de tu cerebro. Cada vez que tú te dicen algo bonito, que a ti te gusta, esa área del cerebro se prende. De manera que ahora podemos poner estos cátodos y ver si, por ejemplo, a la hora de hacer una acción desinteresada, se prende o no se prende esa área. Y las cuestiones que hacen, pues son experimentos de todo tipo, pero algunas son, por ejemplo, en situaciones en donde un equipo tiene que ayudar a otra persona y pierde puntos, pero los otros ganan también un poco de puntos, aunque tú ganes menos puntos. Y esta solidaridad con el otro no prende esas áreas de placer. Entonces, podrías decir, bueno, lo hacen por alguna idea que tiene que ver con algún pensamiento racional que no es inmediatamente placentero. Entonces, no hay esa como que gusto y amor propio. Bueno. Una de las cosas que ven los ejemplos es como la mayoría de los agentes, cuando se les pone en un experimento, sí toman ventaja de los otros. Pero al tomar ventaja en ciertos experimentos, les hacen ver que si cooperaran con el otro, tendrían mayor ventaja. Entonces, creo yo, porque es difícil interpretar lo que Elster quiere decir, que en esta propuesta del experimento lo que nos está diciendo Elster es, si fuéramos tan racionales, estaríamos dispuestos a cooperar cuando piensas que va a haber una especie de ganar-ganar, en lugar de, creer yo, sacar toda la ventaja y ganar menos. Y, sin embargo, no lo hacen en los experimentos. Entonces, no negocien como deben y obtienen menor beneficio de lo que podrían sí cooperar. Aunque parece lo contrario a lo que él querría decir, ¿verdad? Porque yo pensaba que lo que él quería decir es que hay muchos experimentos que muestran que los humanos cooperamos. Pero no, es tan sutil lo que nos quiere decir porque, fíjense, entonces la paradoja es, nos va a mostrar que porque no cooperamos, entonces no somos racionales porque no sacamos la mayor ventaja de un experimento. Entonces, es constantemente un ir y venir en la lectura de entender, a ver, ¿qué es lo que en este párrafo está tratando él de desmentir o de rebatir? ¿Y qué es lo que él está afirmando? ¿Me la pones de regreso, por favor? No, no las tengo aquí. Le pone las experiencias psicológicas, la equidad, porque nos muestra que en experimentos donde la equidad es lo que se quiere medir, si una persona no colabora o ves que ese no equitativo, por ejemplo, a unos alumnos les dicen que tienen que hacer tal trabajo y a otros les dicen que tienen que hacer otro trabajo, pero unos terminan en cinco horas y los otros se tardan ocho horas y se les paga igual. Inmediatamente sale un resentimiento. Y lo que trata de decir este experimento es, ¿por qué un resentimiento si verdaderamente no había ninguna idea de que se les iba a pagar igual? Pero lo que trata de decir es que hay como algo muy nato en los humanos de querer más la equidad que la libertad. O sea, que estás tú más dispuesto a pelear por la equidad que por otros valores que tú tengas. Ok, el siguiente es otro capítulo que le llama la reciprocidad. En experimentos, la ausencia de reciprocidad de una minoría egoísta logra a la larga desbaratar la cooperación. Esto es, por ejemplo, en un... Todo tiene que ver nuevamente con matrices, con columnas, con modelos matemáticos, en los que ven que si hubiera un grupo de alumnos y entonces unos alumnos tienen que hacer tal cosa, otros alumnos tienen que hacer tal cosa, otros alumnos. Pero supongamos en muchos de estos experimentos, sobre todo en Estados Unidos, a estos actores que están en el experimento les dan dinero, tiene que ver con cosas de dinero. O sea, le dicen, tú vas a participar en este experimento y te damos, se cuenta, mil pesos. Pero entonces te pedimos que de esos mil pesos tú le des cien pesos a tal cosa por tal cuestión. Y entonces vas perdiendo tu dinero. Y lo que se ve entonces aquí es que hay algunos de... Todos empiezan a cooperar muy bien. Todos están dispuestos a que de todas maneras es un juego y están contentos y cooperan. Pero si empiezan algunos a sacar mucha ventaja, en la siguiente etapa del laboratorio, del experimento, todos empiezan a dar menos. Y si otra vez hay egoístas en esa segunda etapa, en la tercera etapa dan menos todavía. Entonces esto es muy interesante porque tiene un montón de implicaciones éticas. Porque la idea es, por ejemplo, lo que se le llama freerider. Cuando hay una sociedad en la que muchos colaboramos, pero hay algunos bribones que se meten en la fila, por ejemplo, todos nos desanimamos. Y si estás, por ejemplo, en una fila en carros y de repente alguien pasa por el acotamiento, pues te duele el estómago un poco. Pero si pasan 10, entonces tú te sientes como el tonto que está esperando ahí en la fila. Y empiezas a querer meterte tú también. Entonces es, lo pernicioso a este fenómeno también le llaman de las manzanas podridas, ¿no? Una manzana podrida en una institución, por ejemplo, puede ir haciendo más y más que se pudran las otras manzanas. Ok, la siguiente. Esto es, no, perdóname, la anterior, con la reciprocidad. La interacción entre dos estructuras triádicas es la verdadera argamasa de la sociedad. Esta es una cita que yo pongo aquí porque la pone así como su creencia más profunda. La interacción entre dos estructuras triádicas. Triádicas le llama a la idea de que la mayoría de los actores tenemos a, en una acción hay tres personas involucradas. Tú, el otro con el que estás haciendo una interacción, y los otros generalizados, que es otra vez la costumbre, la sociedad, la expectativa. Y esos otros son muchos más. Entonces él piensa que lo que mantiene una estructura social justa, honesta, es la interacción entre estos tres actores, ¿no? O sea, ¿qué haces tú? ¿Cómo responde el otro? ¿Y qué espera la sociedad de esta interacción? Ese es el argamasa, es como el cimiento, lo que mantiene unido a la sociedad. Si no hay en algunas de estas interacciones los elementos dados para que haya una buena acción, honesta, por ejemplo, por decir algo, la sociedad espera que roben, les parece normal el que alguien robe. Entonces, toda esa estructura social se va a ir cayendo. Porque según él, lo que mantiene la sociedad es los sentimientos, las emociones de miedo que te cachen, de vergüenza social, el que si te cachen, ¿qué pensarían tus padres de eso? Pero una vez que ya no hay los elementos que suscitan estas emociones, pues la estructura social se cae. ¿No les parece esto muy relevante para México? O sea, nada más piensen cómo deberíamos, pues, de reconstruir una sociedad en donde haya, por ejemplo, más alarde de toda la gente que hacemos bien las cosas. O sea, que haya reconocimiento de las acciones honestas. Pero si se cae ese miedo al castigo o esa falta de vergüenza, ¿no? Por ejemplo, tú le pitas a alguien que está estacionado mal y en lugar de que le dé vergüenza, te echa, ¿no? Y te dice, ¿qué? ¿Qué te importa? Tú, déjame, ¿no? Pues, entonces, ya no hay mucha acción. Eso es, pues, de las cosas interesantes sobre la reciprocidad. Ahora, la siguiente, ahora sí. Me quedan tres slides. Vamos a tener tiempo de hacer preguntas e interacción. El capítulo 6 se llama Transferencia Intergeneracionales y Donaciones Caritativas. Aquí él nota que en todos los países, en todo el mundo, parece que los legados, los testamentos, se reparten entre los hijos de manera equitativa. Y él piensa que esto es muy raro, es irracional y poco altruista, porque si lo que quisieras es hacer el bien, pues, le das más dinero al hijo más pobre. ¿Por qué, entonces, dividirlos igual? Y él piensa que, pues, es seguramente porque creemos que va a haber una, otra vez, una especie de sesgo de que al hijo que se le da menos, se vaya a confundir que ese dinero implicaba menos cariño. Entonces, por sesgos que hacemos de compaginar ideas, lo dividimos por partes iguales. También habla de el anonimato de donación de órganos, de, o sea, personas que donan sus órganos o de sus parientes y no quieren ni siquiera saber a quién va, o de sangre. Y le parece que estos ejemplos de cómo hay gente que de veras dona estas cosas de manera anónima, pues, son garantes de una motivación desinteresada. Luego está este fenómeno que le llaman warm glow. ¿Qué es esto del amor propio? El decir, mira, cuando tú vas con los pobres y les haces un favor, uy, se siente bien bonito. Este warm glow parece, otra vez, como parte de la hermenéutica de la sospecha para decir, no, verdaderamente, los que hacen bien es porque les gusta. Él lo que piensa es que sería muy irracional hacer el bien porque te gusta, porque sería casi como pagarle a alguien para que te alabe. Que verdaderamente sería un autoengaño tal que no lo ve como una hipótesis verídica. Allí hay mucho que pensar sobre, otra vez, culturalmente, que se espera de ti. Porque lo siguiente que dice él también parece, nuevamente, como una contradicción en lo que acabo de decir porque dice, empieza a ver a todos los alemanes que le dieron acogida a judíos en la Alemania nazi. Y allí lo que hace ver es que las gentes que acogieron a los judíos no eran gente bastante buena. Podrían ser, por ejemplo, malos padres alemanes normales y, sin embargo, le dieron acogida a ciertas personas. Entonces, él piensa que muchas veces hacemos el bien no porque nos sintamos bien, sino porque alguien te lo pide y tú le ves racionalmente el por qué deberías de ayudar a alguien. Hace entonces un recuento de cómo la mayoría de las familias que acogieron a los judíos, la respuesta de por qué lo hicieron es porque alguien se los había pedido y no eran personas demasiado altruistas en otros. Entonces, que el contexto juega un papel muy importante en las acciones desinteresadas. No es que seamos personas totalmente egoístas o totalmente desinteresadas, sino que somos personas que actuamos, lo que se le llama en economía, esto, así, como sin un patrón muy medido. Y si las ciencias sociales lo que quieren es limitar esta variedad de opciones, de acciones desinteresadas, menos interesadas, un poquito egoístas, a un solo patrón, entonces se está perdiendo mucha riqueza del mundo actual. Esa es como su propuesta en todo el libro. La siguiente. El siguiente capítulo son sobre las misiones suicidas. Son los pilotos kamikazes japoneses que van y se ensartan y se mueren. O son los terroristas actuales, no, islámicos, que tienen una bomba y se mueren. La pregunta es, ¿qué motivación puede haber que no sea altruista de alguien que da su vida por una causa? Otra vez los sospechosos dirían, bueno, pues, porque piensan en el más allá, porque van a tener no sé cuántas vírgenes o lo que ustedes quieran. Él argumenta que eso no es también una hipótesis que se ve, hace un recuento del tipo de entrenamiento que se le da a estas personas que van a ser suicidas y cómo, por ejemplo, todos son estables psicológicamente. Tú pensarías que, bueno, solamente un loco va y se estrella. Por ejemplo, los musulmanes que han sido puestos así como bombas humanas, la mayoría de ellos eran universitarios. De hecho, los voluntarios para estas misiones se hacen en las universidades. Entonces, y son personas estables, tan estables, que verdaderamente, si fueran inestables, seguramente no harían lo que se les pide a la mera hora. Ahora, entonces, habla más bien de que sí hay un amor a la patria y que hay una cuestión ideológica, política, pero que la motivación es verdaderamente sacrificar tu vida por un bien más allá de tu persona. Hay una idea que a mí me gustó, así pensándola en México también, porque decían que algunos empiezan a decir sospechosamente de estas personas que se inmolan, que se mueren por la causa patriótica, que tal vez lo que hay que condenar son a esas sociedades que no le otorgan valor a la vida humana, tan no le otorgan que sus jóvenes van y se mueran. Y él, a mí me parecía muy interesante, pues, en México pensar que lo que me duele muchas veces de la violencia en este país no es la violencia en sí, sino el haber construido una sociedad en donde la violencia se dé tan espontáneamente. Pero él piensa que en estas sociedades sí se valora la vida humana porque esas personas que se inmola son vistas como héroes. Si no, pues, no serían, no tendría ese valor comunicativo y de medios de comunicación porque, pues, sería algo así como muy barato. El siguiente son los tres capítulos últimos que los voy a poner juntos porque verdaderamente a mí me parece que son innecesarios, que a lo mejor tenía esta investigación hecha, sobre todo porque le interesa la cuestión de la constitucionalidad, las constituciones, cómo una sociedad crea constituciones. Y, pues, lo mete ahí a este libro, pero no se le ve así mucha conexión. Él habla de la paradoja del voto, de por qué vamos a votar si nadie de nosotros creemos que tu voto particular va a hacer un cambio en la sociedad. ¿Por qué te tomas la molestia? ¿Por qué gastas gasolina? ¿Para qué lo haces? La idea de los votos cruzados es también una cuestión que él analiza históricamente de cómo se han dado desde las primeras constituciones en donde cuando hay una sociedad desigual, ricos, pobres, entonces se trata de que haya una parte de la sociedad que vote por un candidato, pero que también haya una segunda opción de candidato y que los estamentos de la sociedad y las divisiones pudieran tener cambios. Entonces, a él le interesa mucho esta forma de hacer constituciones, sobre todo porque él piensa que una constitución es como sentar las bases de compromisos sociales que se deben de respetar. A él le parece otra vez una paradoja humana muy interesante es que los humanos hagamos lo que él le llama precompromisos. Por ejemplo, yo me comprometo a venir a este seminario porque de esa manera yo me voy a comprometer a leer el libro. Si no me comprometo, no leo el libro. Entonces, constantemente hacemos los humanos este tipo de como pequeños engaños a nosotros mismos y te pones cosas fijas para que después las tengas que cumplir en lugar de actuar más racionalmente y decir yo deseo hacer esto y por lo tanto lo hago. Nuevamente, tenemos aquí a un filósofo que está mostrándonos la complejidad del alma humana especialmente en sociedades como la nuestra que se cree que la ética tiene que ver con reglas sobre todo con códigos. Eso es lo mínimo de lo que se estudia en la parte filosófica que tiene que ver con las acciones y las motivaciones humanas. Lo más interesante de la ética es esta complejidad que como él lo hace ver se nota sobre todo en la buena literatura en donde estamos llenos de pequeños engaños de frustraciones de amor propio de orgullo pero también de benevolencia de situaciones en las que te tienes que actuar porque tienes que dar la cara y tú mismo te sorprendes de cómo actúas todas estas sutilezas son las que él está constantemente desarrollando en este libro. La siguiente por último esto de las decisiones colectivas otra idea interesante que con frecuencia hay más afán de desinterés que afán desinteresado o sea que hay humanos que quieren buscar el desinterés en lugar de ser nada más desinteresado especialmente en la política. Él hace ver que en el mundo de la política hay un lenguaje constante que hace aparecer a los políticos como buscando el bien de los pobres buscando el bien de los otros y que eso se supone que inspira la acción colectiva pero como les digo yo él no termina sus capítulos capitalizando qué es lo que quiere decir al respecto lo que yo asumo de esto es que él piensa que dado que hay todo este lenguaje del desinterés es porque los humanos lo creamos importante es decir por qué necesitamos que un político nos presente a una personalidad desinteresada o sea por qué no viene el político y dice miren yo lo que quiero es ganar tanto dinero por seis años y hacer esto y esto y esto que conviene a mí y a mi familia y a algunos otros y voy a hacer esto abiertamente y transparentemente por qué necesitamos ese lenguaje que nos aparezca como desinteresado pues su respuesta es porque somos más desinteresados más propensos al desinterés queremos vivir en una sociedad en donde hay acciones desinteresadas y esto no está plasmado en las teorías económicas y políticas actuales y es un poco la conclusión que no hay al final del capítulo ese les digo así acaba con una frase que dices tú bueno y esto a dónde llega y hay un capítulo que son las conclusiones pero en este pues hace un poco lo que acabo de hacer yo una especie de resumen de todo lo que ha dicho pero no dice por lo tanto he tratado de mostrar que A B y C y esta idea entonces queda descartada sino que tú lo tendrías pues que deducir con esto terminamos el estudio de este libro o el comentario de este libro ojalá y haya sido una invitación para venir a escucharlo para ver que vamos a tener la oportunidad pues de estar frente a alguien que le interesan muchos aspectos de la vida social que implican entonces cuestiones psicológicas económicas sociológicas políticas y filosóficas alguna pregunta tenemos cinco minutos algún comentario que les provoca nadie tiene pregunta comentario les parece interesante mira este término de homo económicos es muy pituperiado criticado desde 1900 hasta acá es decir el malo del cuento es la escuela de Chicago económica que son así totalmente piensa que hay que hay como una una parte de los economistas que han vendido su alma a tratar de parecer como ingenieros y entonces son los que están en la bolsa de valores y hacen estudios matemáticos de estas cosas lo que normalmente se opone al homo económicos es lo que le llaman homo reciprocans que es un humano que está muy dispuesto a cooperar que le quiere dar sentido a su vida no nada más maximizar la utilidad y esto es lo que anima a personas como yo que trabajan en la ética de los negocios la ética de los negocios es un buen ejemplo de decir si tú eres sospechoso pues vas a decir ay sí estas personas haciendo una fachada para crear reputación y lo único que quieren es ganar más dinero pues esa es una propuesta esa es una manera de ver la cosa otra posibilidad es decir bueno ya que hablas con ellos te das cuenta que son humanos que esta es una de sus propuestas sociológicas de elster de no hacer conglomerados no es las empresas no la empresa son una serie de individuos que toman decisiones y estos individuos cuando tú hablas con los individuos cada uno de ellos quiere darle sentido a su vida incluso el más millonario entonces efectivamente quiere ganar dinero pero también quiere generar riqueza quiere que sus empleados estén contentos quiere ver si a lo mejor hay posibilidades de que todos se mejoren y no haya mucho costo de por medio o si hubiera costo está dispuesto a pagarlo entonces hay otra antropología es una manera de crear una imagen del ser humano que a lo mejor es mucho menos egoísta de lo que aparentemente parece un comentario para ligar un poco para ligar un poco con la sesión anterior la contrapropuesta digamos a lo más económico sería lo más sociológico es decir que los humanos también estamos insertos en sociedades las cuales construyen reglas morales las cuales permiten cierta cohesión social es no solamente la racionalidad con un fin utilitario directo de recuperar algo sino que incluso estos fines utilitaristas son inscritos en sociedades diferentes y si no se capta que también detrás de eso hay una cierta búsqueda o necesidad de cohesión social pues se pierde esta sería la contrapropuesta también la de los homosociológicos versus los homos económicos y si no se capta